Bienvenidos a Confesiones 23. ¿Soy yo la mala por decirle a mi novio que es su culpa si pierde nuestro vuelo y que seguiré sin él? Mi novio, un hombre de 24 años de edad, y yo, una mujer de 23 años de edad, planeamos un viaje para fines del verano hace meses. Anoche todavía estábamos tratando de decidir cómo llegaríamos al aeropuerto, cuando mi mamá me dijo que podía llevarnos antes del trabajo. Le dije a mi novio, que vive a 30 minutos de mi casa, que estuviera en mi casa a más tardar a las 6 de la mañana para que mi madre nos llevara al aeropuerto a las 6 y 15 de la mañana. Él prometió que estaría allí alrededor de las 5 y 45 de la mañana. Esta mañana no se lo vio ni se lo escuchó hasta alrededor de las 6 y 20 de la mañana. Me dijo que su teléfono se cayó y que no lo escuchó. Para entonces, mi mamá tuvo que irse y llevarme solo a mí o llegaría tarde al trabajo. Le dije que debería conducir hasta el aeropuerto o tomar un Uber. Su mamá decide que lo llevará una hora al aeropuerto, ya que era demasiado tarde para que mi mamá nos llevara. Llega al aeropuerto un poco después que yo y despacho nuestras maletas. Llegamos al depósito de equipaje y se da cuenta de que no tiene su identificación. Su billetera está en su casa, que está a una hora del aeropuerto. Le digo que voy a continuar hasta la TSA e ir a la puerta de embarque. Su mamá va a regresar para buscar su billetera, lo que obviamente llevará un tiempo. Le digo que voy a subir al vuelo de todos modos y que si lo pierde, será el resultado de sus propios contratiempos. Luego comienza a preguntarme qué hacer si pierde el vuelo. Le digo que es un adulto y que debería encontrar una manera de llegar a nuestro destino contactando al servicio de atención al cliente. Planifiqué todo el viaje, desde los vuelos hasta los preparativos del viaje. Siento que, en este punto, hice todo lo que pude para asegurar un viaje exitoso y sin problemas y no siento que sea mi responsabilidad hacer un control de daños por el si pierde el vuelo. No hay reembolso por el Airbnb que dividimos el precio si no vamos. ¿Soy yo la mala por continuar sin él? Edición 1 Está aquí. Le dije que no quiero hablar de eso esta noche. Edición 2 No hay malas vibras. Tuvimos una conversación y estuvo de acuerdo con mis preocupaciones. Actualización 1 Creo que el viaje, a pesar de los contratiempos y la conclusión a la que llegaré al final de esta nota, fue revelador para mí y estoy agradecida por ello. Tengo un historial de juzgar y malinterpretar comportamientos y me prometí a mí misma que no volvería a suceder. Así que establecí mis límites temprano. El viaje comenzó con el durmiendo demasiado y, por lo tanto, no me esperaba en mi casa para compartir el auto hasta el aeropuerto. No es un acto atroz en sí mismo, pero es algo que ha sucedido varias veces en diferentes ocasiones. Una vez que finalmente se despertó y me recibió en el aeropuerto, tarde, descubrió que no tenía su billetera. Lo más importante que se debe tener cuando se viaja. Me pregunté cómo alguien podía olvidar algo tan esencial y esperé a que lo buscara, pero no lo conseguí. Llamó a su madre y la culpó por apresurarlo por la mañana, algo que podría haberse evitado si él fuera un adulto responsable, y se hubiera despertado a tiempo y preparado sus cosas la noche anterior y no se hiciera responsable. Afortunadamente, ella vino a rescatarlo, pero no lo suficientemente pronto. Tuvo que volver a reservar su vuelo y llegó más tarde ese día. En el proceso, siguió preguntándome qué número de puerta era el vuelo, mientras que el número de puerta se mostraba en una captura de pantalla que me envió, en lugar de usar la información que le di con cuchara. Organicé todo el viaje, transporte, vuelo, alojamiento y más. Le di una pequeña pelota para que la llevara y aún así la dejó caer. En el proceso de dejar caer esa pelota, no se hizo responsable de sus acciones. Debería haber sabido cómo iría el resto del viaje. Durante el viaje, hubo múltiples situaciones que solidificaron los sentimientos que ya se avecinaban. Estallidos de ira seguidos de comportamiento infantil y excusas. Cuando lo confronté, solo hubo excusas y falta de responsabilidad. Todo seguido de, pero me estoy esforzando tanto, que estoy haciendo mal, a pesar de que el problema se le explicó directamente. Perdió su tarjeta de débito y a pesar de mis esfuerzos por rastrear sus pasos, llamar a los negocios que visitamos y todo, se fue furioso delante de mí, dejándome atrás, caminando sola por la calle. Cuando le expliqué por qué eso me molestaba y era inaceptable, vinieron más excusas y divagaciones sobre cómo no quería que sucediera, pero aún así lo hizo. Mientras caminaba hacia diferentes restaurantes, insultaba a los hombres que incluso me miraban. Los miraba fijamente y casi causaba una escena. Perdió su billetera antes de la cena y actuó de la misma manera llena de ira, maldijo, golpeó las cosas, arrojó los artículos por todos lados, en lugar de buscar su billetera con calma. Me quedé allí sentada incrédula, ya que este comportamiento era algo que nunca había visto antes. Le dije que eso no era atractivo y que demostraba falta de control y madurez emocional. Más excusas. Probablemente hay más ejemplos que podría usar, pero se me escapan de la mente. Es la noche anterior a la partida. Estoy llorando. Comenzó en la playa. Decidimos nadar de noche. Todo iba bien, hasta que perdió su anillo en el océano. Por suerte, yo estaba justo a su lado, así que pude usar mis manos rápidamente y agarrarlo. Salió para ponerlo en la arena, inteligente, ¿verdad? Una vez que terminamos, se enojó porque le envié a su mamá un video de él bailando. Me alejé porque no quería escucharlo. Luego me llamó para decirme que perdió su anillo en la arena. Buscamos el anillo. Por buscamos, me refiero a que yo estaba de rodillas y él caminaba con una linterna. Finalmente lo encontré. Comenzamos a caminar de regreso a la habitación. Le digo, ¿puedo decir algo serio? A veces empiezo a sentirme como tu madre. Manteniendo un registro de tus cosas y ayudándote a controlar los daños. Él responde con muchas cosas, como no tuve que ayudarlo, como no reconozco todo lo que ha estado haciendo, como llamar a Uber si pagar cosas, como no soy como su madre y como él no me pidió que hiciera nada. Enfadada, le dije que se fuera a la mierda y me fui. Sí, sé que esto es cruel y luego me disculpé por mi comportamiento. Camino sola a la habitación. Me ruega que hablemos cuando llegue, y yo no quiero. Me ducho y le digo una cosa, este viaje realmente me hizo reconsiderar si quiero estar en la relación. Se pone furioso, me ruega que hable con él, dice que no reconozco todo lo bueno que está haciendo, y así sucesivamente. Le digo que no deseo tener la conversación, que no deseo que me toquen y que quiero que me dejen en paz. Aquí también me disculpo por mis palabras groseras, sin poner excusas. Me dice que siempre soy grosera, antes de salir con él, usé palabras duras cuando apareció en mi casa inesperadamente y demostró otros signos de inmadurez emocional e ignoró mis deseos. Comienza a intentar abrazarme, le digo que se baje de mí. Él sigue tocándome mientras intento acostarme en la cama, tratando de abrazarme y tomarme la mano. Aquí, rompo a llorar. Corro al baño y empiezo a sollozar. Salgo, mientras él llora continuamente y me ruega que hable con él. Comienza a levantar la voz y a hacer una escena. Corro a agarrar la cama plegable del armario para dormir. Él me bloquea y empuja la cama, diciéndome que no la necesito. Me siento cada vez más aislada porque me está bloqueando y le digo que se aparte de mi camino y me deje en paz. No lo hace y protesta sentándose en la cama plegable. Arranco el edredón de la cama y hago una cama en el suelo. Él toma la manta y las almohadas de debajo de mí, diciendo que no me dejará dormir en el suelo. Sigue gritándome al oído que me levante, que me ama, que deje todo atrás, mientras sigue tirando de la almohada que recuperé. Finalmente me ha dejado sola en el suelo. Salgo para el aeropuerto en tres horas. Actualización 2 Ahora estoy en el aeropuerto. Cuando me fui, él estaba dormido. No me ha enviado ningún mensaje ni ha leído mis mensajes y su ubicación no se está moviendo, así que supongo que sigue durmiendo. Embarco en 10 minutos. Varias horas más tarde. Me fui al aeropuerto, sola. Cuando me fui, él estaba dormido. Cuando abordé el avión, me envió un mensaje de texto diciendo que debería haberlo despertado para que no perdiera el vuelo. Dijo que al menos debería haberlo despertado porque aparentemente su teléfono estaba en silencio. Opea Clara Yo también tengo TDAH, así que lo entiendo. Olvidaré donde me puse una pinza para el pelo que tengo en el pelo. Le digo que configure varias alarmas todo el tiempo y tiene un reloj Apple que nunca se carga. Tengo TDAH, así que lo entiendo completamente. El problema con eso es que él realmente no se defiende a sí mismo. Ha luchado con problemas de salud mental y se negó a ir a terapia. Tiene acnéquístico y recién este año fue a ver a un dermatólogo porque llamé a varios lugares en nuestro estado hasta que encontré a alguien que programara una cita. ¿Es así en otros aspectos de la vida? Honestamente, suena agotador. Si es así, un poco de tiempo a solas te ayudará a ganar algo de perspectiva. Disfruta tu viaje, solo o no. A menudo llega tarde, por eso le dije un horario más temprano específicamente para evitar eso. Lo llamé sin parar y no se despertó hasta mucho después de la hora que acordamos. Su mamá tuvo que ir a verlo y despertarlo. Le dije que me iba a ir sin él y ella dijo, se quedó despierto hasta tarde. ¿Yo también? Ya le dije que me estaba cansando de planificar literalmente todo y que quiero que él comience a tomar algo de control y responsabilidad. ¿Y esto sucede? Gracias. Parece que tal vez debería irse de viaje con su mamá, ya que ella está muy dispuesta a soportar sus porquerías. Este es un patrón que he notado en ella repetidamente. Definitivamente me está haciendo reconsiderar algunas cosas ahora. Siento que lo estás cuidando como una madre, ya que necesitas seguir llamándolo para que se despierte y se mantenga al día con el itinerario del viaje. ¿Siempre necesitas seguir dependiendo de la gente para que se lo recuerde? Se ha quedado dormido y ha llegado tarde a diferentes cosas en múltiples ocasiones. Trabaja mucho y solía trabajar en turnos de noche, así que lo dejé pasar. Pero ayer no trabajó y se echó una siesta durante el día. Para ponerlo en contexto, no me eché una siesta, hice recados todo el día y me quedé despierta hasta tarde para la clase en línea. Aún así me desperté a tiempo. Sube a ese avión. Voy a abordar. Cuando estábamos facturando nuestras maletas, me preguntó cómo poner la etiqueta de la maleta, en ese momento ya lo superé y ya decidí que me tomaría estas vacaciones, con él o no. En realidad, se va al campo de entrenamiento de la marina el 3 de septiembre, por eso planificamos el viaje. Comentarista, eso solo va a intensificarse en futuras discusiones. Por favor, llega a casa sano y salvo, y nunca vuelvas a ver a este hombre. Es preocupante porque el tipo de ira que se encendió en mí es un tipo que solo ha surgido con esparejas anteriores. Que me acorralen y violen mi espacio personal es algo que simplemente no puedo hacer, en absoluto. Diré que traté de empujarlo fuera del camino, tal vez no debería haberlo hecho, y levanté la voz porque tenía miedo de que sus gritos hicieran que nos echaran, nuestra reserva tiene una política de horas de silencio. Sal de donde te estás quedando. Estaba pensando en esto. El Airbnb está a mi nombre. Ya sé que no puedo confiar en él para que siga los procedimientos de cierre, así que me preocupa incurrir en una tarifa si deja algo incompleto. Además, si me levanto ahora, sé que intentará evitar que me vaya. Seguiremos en el mismo vuelo en caso de que llegue a tiempo. Todavía está despierto ahora y el Uber llega en una hora. Tenías todo el derecho de expresar tu enojo y frustración. A las mujeres se las cría desde niñas para ser amables, llevarse bien y mantener la paz. El tiempo para eso se acabó. El amor grosera porque me fui a la habitación y tenía la llave y él tuvo que conseguir que alguien más lo dejara entrar. Admito que lo he insultado antes de salir con alguien debido a su inestabilidad emocional. Él me enviaba mensajes incesantemente y yo le decía, déjame en paz, o cosas como, tienes que ir a terapia y dejarme en paz. Simplemente no podía soportar una excusa más para una preocupación mía. Cuando leí tu primera publicación, me preocupé. Parecía un jugador adolescente, pero durante las vacaciones se mostró muy agresivo. Es hora de salir. Simplemente bloquealo en todo. La razón por la que hablé de hablar con su madre fue porque ella ha permitido su comportamiento durante toda su vida. Ella sabe cómo es él. Sí. Hubo una ocasión recientemente cuando fuimos a un partido de fútbol en el que se mostró agresivo. Él había tomado algo y un tipo se chocó contra él. Yo estaba sobria y creí que no fue intencional. Fui testigo de todo el asunto, pero él juró que el tipo lo estaba chocando a propósito. Era un juego lleno de gente y estábamos saliendo, todos estaban tocando a alguien. Él comenzó a golpear al tipo con fuerza extrema. Fue al baño y el tipo se me acercó y me dijo que mi novio algún día se encontrará con la persona equivocada. ¡Qué vergüenza! Debería haber grabado en audio, me siento estúpida ahora. Sin embargo, siento que ella definitivamente lo excusaría de todos modos. Me refería a aparecer inesperadamente e ignorar tus deseos. ¿Qué te hizo pasar las señales de alerta y meterte en esto? No estoy tratando de ser mala. Solo entender. Supongo que las disculpas y el beneficio de la duda, que a tanta gente le molestó que no se lo di en mi publicación inicial. Me gusta dar una primera y hasta una segunda oportunidad. No soy perfecta y no espero que mis parejas lo sean. Se disculpó por el comportamiento anterior e hizo ciertos avances en áreas, pero obviamente no en las que más importan. Pregunta seria. ¿Es alcohólico? ¿Salió con una y en unas mini vacaciones actuó así? ¿Un niño petulante? ¿O es simplemente su inmadurez convertida en arma? En el pasado, ha usado el alcohol para automedicarse y lidiar con las emociones. En una ocasión, su madre tuvo que conducir hasta su sucursal de Apple y lo encontró borracho, dormido en un auto afuera de la casa de un amigo cuando le prometió que volvería pronto a casa. No estoy seguro de si la frecuencia o la cantidad de su consumo de alcohol justificarían un diagnóstico formal de alcoholismo, pero sus dos padres tuvieron problemas con el alcohol durante toda su infancia. Su madre dice que siempre se pone, así, cuando bebe. No bebemos juntos a menudo como pareja, pero cuando lo hacemos nunca ha pasado antes, solo hemos ido a clubes y nos hemos divertido. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta. Suscríbete. Es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.